Este fin de semana ha estado marcado por los rescates y las evacuaciones en diversas circunstancias. El domingo los bomberos tuvieron que actuar en Caldera Blanca para socorrer a una senderista que se había lesionado la rodilla y el tobillo. Y para poder auxiliarla se tuvo que proceder desde el aire con la ayuda de un helicóptero. La zona que es difícil acceso, accedimos a ella, le pusimos una férula y automáticamente viendo que no sé que había que activar el helicóptero, el cabo activa el helicóptero y tuvimos que hacer una caminata bastante, no pequeña, bastante grande, hasta llevarla a lo que es el helicóptero. El helicóptero va aquí al parque bombero y del parque bombero ya lo vuelven a coger los sanitarios y lo trasladan al hospital. El Alfa 21 y desde las 8 de la mañana o de las 7 hasta las 8 de la noche está activo. También otra mujer que transitaba los senderos del volcán del Cuervo sufría una caída y era socorrida el sábado sin mayores contratiempos. Pero no solo en los senderos se produjeron los rescates. Un hombre fue evacuado de un barco de portocalero. Una persona con obesidad mórbida tenía problemas, estaba mal, no se podía ni levantar de la cama, entonces tuvimos que ir allí. Los barcos son pequeños, tienen problemas de movilidad y tienes que llevar una camilla inmóvil como digamos nosotros, que aunque la cambies de sitio no le pase nada al paciente. Y una persona de avanzada de edad que precisaba atención médica no podía salir de su casa en la avenida El Verón de Playa Blanca y fue rescatada por la ventana con una autoscala. Por último, el único episodio incendiario fue el que tuvieron que atender el domingo los bomberos cuando una persona con trastornos mentales encendió un fuego en el interior de su vivienda de Recife. Por suerte, se sofocó con rapidez y no generó mayores contratiempos.